Quiero amarte con pasión Música Una higuera quiero ser Para regarte la piel Un espejo de algodón Florilo Un kilómetro de mar Hay un pellejo de acordeón Para sonar una canción Contigo Hazme un invierno de papel Donde te dice mi querer Tráeme una agüita de ilusión Para mojar La sabia de este amor Música Pero que mira que bonito va Que bonito es Y suena el acordeón Música Mal de amor Mal de amor Mal de amor Mal de amor Y suena el acordeón Música Sopla otra vez Y suena el acordeón Música Quiero amarte con pasión Y brincar de flor en flor Quiero revolver de amor Cariño Cariño Y a robarte bajo el sol Con hojita de un limón De tu marco el corazón Y suena el acordeón 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 Gracias.